Hombre está arriba del escenario, me refiero al paisano, al guacho de Zacatecas, muy conocido ya porque le han grabado pues muchas bandas, muchas agrupaciones de renombre y yo digo que te mereces ya caray un lugar muy especial en la ciudad de los vientos, como compositor pues yo sé que le has dado a muchas figuras y que te han respondido con canciones preciosas como son los dos Zacatecanos, que cancionona verdad? Si fíjate que los dos Zacatecanos nos respondieron muy bien por ahí, nos los grabó la banda Machos, Juan, recientemente Los Morros del Norte, el último billete, recientemente Las Horóscopos de Durango nos grabaron Las Mujeres Macizas, creo que se llama algo así Oye, ¿cuántas canciones hasta el momento ya tienes grabadas? Fíjate que andan en el mercado, andan como unas 300, 350 canciones ya grabadas con diferentes agrupaciones Lagas, 300, pues entonces tú ya para qué trabajas ya con las puras regalías de ahí estuvo No, pues tú daste como que hay que trabajar, Juanito, digo que es que vamos a ganar, se va a perder lo que se ganó, ¿no? Oye, ¿a qué edad empiezas tú a escribir o te das cuenta que traes sangre de compositor? Fíjate Juan, que yo empecé a escribir como a los 30 años, porque uno de mis hermanos, el mayor era el que quería hacer esto, pero no es como si yo lo traía en la sangre y sabía que sabía hacerlo Mi hermano era el que sabía hacer eso y como él no lo podía hacer, yo se lo tenía que hacer, pero yo antes nunca había hecho nada de eso No me digas, oye, entonces no vaya a ser que sea tu hermano el que te dé las letras y las tocas tú a tu nombre No, lo que pasa es que él quería hacer, no, no, no sabía cómo Entonces yo le decía, mire, esto va así, 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 esto es esto Y ya, él se retiró y me vengo a mí de cabeza al matadero, como Juan Oye, hoy veo que te estás inclinando mucho por la música Pues más que todo lo que hoy se está proyectando, ¿no? De todas estas nuevas figuras que se están abriendo paso Música alterada, música que, pues más, yo pienso que violenta un poco a la raza, ¿no? Con los temas, con las palabras, con todo eso ¿Crees tú que esto tenga pegue, que dure mucho tiempo este estilo de música? Mira, Juan, si tú te fijas, el narcocorrido o narcoviolencia siempre ha venido por años Desde, te estoy hablando desde Los Alegres de Terán Cuando grabaron aquel corrido que se llamaba Carga Blanca, no sé si te recuerdas Bueno Yo tenía como unos tres años cuando ya se los corridos sonaban Pero yo pienso que hoy, por ejemplo, tú ves la indumentaria, el vestuario que cargan Como que llama bastante la atención y las nuevas generaciones de niños que vienen creciendo Pues en primer lugar no saben ni qué es lo que significa Entonces suben los grupos al escenario y son puras palabras obscenas, feas Que no puedes tú pasar en la televisión ¿Tú crees que eso está bien? ¿Que va a durar mucho tiempo? No, Juan, mira, el corrido bien rescatado se dura Ya de groserías y eso, como dices tú, pueda que no Como a mí me gusta mucho escribir lo que está al momento Como un corrido, por ejemplo, que estoy acabando de escribir Que se llama El Chacaloso de Zacatecas Que dice Yo ya nací chacaloso Porque soy de Zacatecas Traigo polvor en la sangre Y en mi corazón las viejas Me gusta ser guerrillero Disparo las metralletas Oye, y esa canción que me escribiste Porque me queda Que no dejan entrar en una fiesta cuando está uno bien bien jodido La de cuando anduve de perro con papás Dice La fortuna que tengo en mis manos No me ha caído como agua del cielo Me he partido el lomo Trabajando para darme los lujos que quiero Porque no hay quien le dé una cerveza A lo humilde si es un por diosero